Por un instante ya entró en mi cabeza Me demostró que aún quedan chicas que merecen Mensajito de buenos días, abrazo en la madrugada Segundo juro que las ganas crecen No sé si esto tendrá un porqué o es solo cosa del destino A mí juro que cada vez que te veo alucino No llego a entender cómo es que la vida te hizo Directamente compuesta a ti, te hizo un ser divino, bebé Vámonos, león, así te escribiré Directamente en mis canciones te nombraré En euros, cien dólares Me voy a gastar todo lo que sea, pide, yo te lo compraré Mami, no te olvidaré Juro que no te olvidaré Baby dime quién, quién te hizo llorar esta vez ¿Acaso él no te supo tener? Tú sabes que si llamas aunque duela te voy a complacer Aunque duela no poder tenerte y sé Cuando estabas entre él y yo me fui sin voz Mi orgullo pudo más que nuestro amor Y en el fondo aún te reprocho de no haber ello mejor Y hoy tu culo en una sesión Él solo en un observador, baby Si toca forma, cuando yo en tu holly lo drifteo como Tokio Y ni decirte hemos podido Mi boca estaba en acción Y tú mataste mis emociones Llegaste sin darme razones Pero debo de confesarte que me pregunto y si eres tú Ay, yo no sé si eres tú, si eres tú Y si el destino así quiso que sea Dime quién siguió pa' decir lo contrario Si al final sale mal al menos me sirvió pa' escribir lo que canto Y Dios sabrá de nosotros pero lo que sé es que siempre te recuerdo Que aunque el libro ya tenga final nunca tardes pa' cambiar Al final al cuento Yo te vino a 100 planos, amigo Sí, pero la cama al final de la noche me preguntó ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Si quedaba vergüenza, fácil la perdimos Y no sé si esto tendrá un porqué o solo cosas del destino Cari, juro que cada vez que te veo alucinó No llego a entender cómo es que la vida te hizo Directamente compuesta a ti, te hizo un ser divino, bebé A mí no te olvidaré Juro que no te olvidaré Dejo de aquí Dejo de aquí Dejo de aquí